Vamos con una nueva receta, esta vez vamos a hacer una receta muy especial, unas galletas de batata, súper nutritivas esta galletita, entonces vamos a usar batata, vamos a usar azúcar de macabro, vamos a usar miel, vamos a usar aceite de coco, vamos a usar avena, pasas de uva, chicos tenemos miles de ingredientes, nueces, todo nutritivo, extracto de vainilla, coco y coco, arrancamos, vamos a usar las batatas, la batata la vamos a usar por saturación de batata, entonces la vamos a cocinar con la cáscara, ¿para qué? porque si la ponemos a hervir, pelada, la batata absorbe todo el agua, entonces queda un buen detalle, entonces la vamos a poner con cáscara, la vamos a meter acá adentro, entonces se vibra, como decimos siempre, es importante que comemos, pero también donde lo cocinamos, necesitamos tener recipientes que no sean tóxicos, porque si no, terminan intoxicando el alimento, vibra por suerte, trabaja con acero quirúrgico, que no intoxica los alimentos, a su vez se trabaja, se cocina todo con fuego muy bajito, y eso está bueno para generar el planeta, y el bolsillo también a fin de menos, es obvio, para cuidar la energía, ¿qué más, algo más? bueno, tenemos aquí la válvula, para según la cocción, si queremos frito, si queremos hervido, tiene una válvula que regula, para que salga al aire, o lo mantenga, ¿sí? de acuerdo para lo que necesiten, ¿hoy cómo lo vamos a hacer? hoy vamos a hacerlo con la válvula cerrada, porque lo vamos a hacer con saturación de vapor, lo que hacemos es, en este recipiente le agregas dos dedos de agua nada más, lo tapamos, fuego mínimo, ¿sí? lo hacemos todo fuego mínimo, cuando rompa el bor, lo pasamos a fuego corona, y lo que hace eso es un sellamiento del recipiente, una palabra, es igual, un sello de agua, un sello de agua, un sello de agua, hace un sello de agua, hace un sello de agua, y lo que permite es que quede como todo hermético, sigamos, batatita, ¿qué hacemos? te toca pelarla, te toca pelarla, quema como la hostia, con un poco de amor, te toca pelarla, ¿por qué me toca? porque yo, más o menos, ¿el sorteo qué es? ¿el sorteo que chilla? o la masa, o la masa, no, no, la batata, vos pelá eso, una cosa importante de esta receta, ¿sí? hay batatas más grandes, hay batatas más chicas, bueno, como la vida misma, hay distintos tamaños, exacto, no importa igual el tamaño, no, el tamaño no importa, por lo cual es importante que sean como balsátil, la cantidad de avena no es justa, pueden agregarle un poquito más, la cantidad de azúcar, hay que tener... claro, o sea, esta es la base, ¿sí? o sea, esta es mi receta para esta batata la base, la base la base Gracias. 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 Muchas gracias. Señora, es mentira. Es verdad, las actrices no hacemos... No, no compren toda esa imagen que estan vendiendo algunas, otras. Es purPS. Horno, ¿cuánto en horno faran? 7.8 minutos. Cuando viene alrededor de la galleta ya se pone como más oscura. Se hace al toque. Un horno a 180 grados. Nos vamos a poner en el horno y después les mostramos. Hoy tenemos un jurado muy especial. ¿Vamos a mostrarles primero? Sí, muestras tú, va. Canta, capazte. Viene como que andas a un lado. Muy bien, criaturas, vamos. A ver, prueben. Quiero saber qué dice el jurado. ¿Están ricas? ¿Están ricas? ¿Sabes qué son? De batata, gordi. Son cajetitas de batata. Estás comiendo una batata. ¿Podés creer que te estás comiendo una batata? Mirá acá. Te estás comiendo una batata. ¡Para, para, para! ¡Para, para, para, para! ¡Señorita! ¡Nablojemos un poco! ¡Chica! ¡Chau, chau, chau! ¿Quieres un chavo de prinsetas o vamos a comer? ¡No, no! ¡Adiós! ¡No, chau, 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 chau! ¡Bueno, chiquita, la galletita! ¡No va, gorda! No trajimos el anaje. No trajimos el anaje. No podemos prender y calentar la batata. Y cocinarla. 10. ¡Para, aqui!